¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas. En el video de hoy les tengo un haul. En verdad que quiero mostrarles estos, más que nada los accesorios de esta página que es de Zapool. Son bastante económicos y ya les he hecho yo videos de esta página. Así que vamos a comenzar con los accesorios y quiero mencionar que son accesorios a lo mejor no de tan buena calidad como si otras marcas caras, pero son económicos y son lo más como fashion. O lo más que está en tendencia que podemos adquirir a precios muy económicos. Por ejemplo, este collar que estoy usando es de esta página y yo ya lo había comprado una vez y lo volví a comprar. En realidad me gusta mucho y siento que va con muchas prendas. Creo que voy a comenzar con los accesorios. En esta página tienen accesorios de todos, collares de todo tipo, pero lo que más me gusta son los chokers y ahorita están muy en tendencia, como ya sabemos. Yo agarré este collarcito que es como de acrílico más o menos, tiene transparencias. Creo que costó como dos dólares más o menos. Voy a pasar con este collar que me han preguntado muchísimo que la verdad está hermoso. No estoy segura del precio de este otra vez, pero me lo han visto en videos, creo que de los outfits, para Navidad o Año Nuevo. También agarré este otro que es nada más así cadenita. A mí me encantó. Agarré muchísimos collares. No sé si me vieron también en Instagram una foto que puse con este collar también. Va así y se ata aquí con esta cintita. También está muy bonito y este es como de un material suavecito. No pican para nada estos collares y este me encantó. El negro también yo creo que me lo vieron en un post que hice en Instagram. Este otro choker que también está muy bonito, como más glamuroso. También creo que ya me lo vieron en los outfits, me parece. Ven esta, me encantan. El precio muy económico es como les digo y estos se ven de buena calidad. Me gustaron más porque no se sienten así como tan chafas. Agarré estas pulseras que son tres y son de cada color. Una es color bronce, oro y plateado y tienen como un detallito aquí en esta parte. Se me hace bastante bonito. Me gustaron mucho y ya me las he puesto varias veces y no se han hecho feas. De verdad que me las he puesto como unas cuatro veces. Entonces se supone que deben de durar más, ¿no? Nada más que a lo mejor sí cuidarlos porque nada más utilizarlos como para salir y ya después llegas y los guardas otra vez para que no se te vayan a hacer feas. Hay que ver qué más agarré. Agarré este otro collar que me quedó grande. Pero está muy bonito y casi estoy segura que costó como tres dólares. Es un material muy muy livianito. No está para nada pesadote ni nada. Pero se me hizo muy bonito. Agarré este otro que no lo he sacado pero este sí está más grande. Y algo que se me hizo curiosito era que yo nunca había encargado collares. Digo, nunca había encargado reloj. Pero miren, vienen como así. Vienen muy bien empaquetado todo. Como quiera, yo siempre trato de cuidar mucho mi joyería. Y peor, así como cuando es económico. Este, nada más me los pongo para salir. Ya cuando llego a la casa me los quito y los guardo. Me han preguntado en dónde acomodo mis collares para que no se me echen a perder. Y ejemplo, esos que son así como de este material no se echan a perder tan pronto. Pero como de estos sí. Entonces yo trato de ponerlos todos así como en una cajita. O donde les dé el aire, el viento para que no se haga ese olor feo. Este es muy bonito. Nada más que sí me quedan un poquito grandes. No sé qué hacer al respecto. A lo mejor quitarle un eslabón. Sí, así se llama. Bueno, un cuadrito para que me queden mejor. Porque sí, está algo grande. Pero sí, creo que este me gustó más. Y tiene como brillantitos todo alrededor en la parte de adentro. No sé si han visto ustedes, en Instagram se está usando muchísimo este tipo de sostenes. Creo que lo tengo al revés. Sostenes de metal, pero o sea, lo usan arriba de otra ropa. Por ejemplo, así. La figura está muy chiquita. Y se ve bonito, ¿no? Es un color dorado. Dorado es como más como un antiguo. Un dorado antiguo. No sé con qué me lo pondría. A lo mejor con una camisa negra. Arriba de una camisa negra. Que sea muy simple. Que no tenga nada. En lugar de un collar nada más te pones esto. Y arriba tu chamarrita. Y que se alcanza a ver así muy ligeramente. No demasiado. Como para que llame la atención. Pero no tanto, ¿saben? Agarré este otro chocer que tiene como listón en la parte de arriba. Y las cadenitas y esos piquitos. Creo que se me hizo bonito. Y miren. Algo así, diferentes colores. Aunque estos son muy fáciles de hacer. Pero para las que no les gustan las manualidades. Esta página maneja precios muy económicos. Creo que este collar es uno. El segundo de mis favoritos. Sí, el segundo de mis favoritos. Miren. Es demasiado bonito. Demasiado, demasiado. No sabía si ponérmelo. Pero para mi video. Pero no le combinaba. Entonces no. Si es de un material más bueno. Se puede ver así en fluida. Que es como si fuera caro. Es el chocer normal. Así brillosito, bonito. Pero le cuelga este detalle en la parte de abajo. Así como me imagino yo que con una camisa de un escote se miraría muy bonito. Y les digo. Este collar se ve de mejor calidad. Este y los otros dos grandecitos que les enseñé. Creo que son mis favoritos. También agarré estos otros chocers también con cadenita. Pero son muy gruesos. Espero y alcancen a ver. Más o menos así en la parte de adelante. Y en la parte de atrás te lo atas con esta cintita que viene aquí extra. Se me hacen muy bonitos. Y como les digo. Se están usando. Y entre más pasa el tiempo. Creo que más grandes se están usando. No sé si han visto un meme. Que dice que en el 2020 se van a usar collarines. Ese mismo chocer lo agarré en negro también. Y creo que me gusta más este que el otro. Que bueno. Los dos. Miren. Como el gris que les había enseñado anteriormente. También lo agarré en rosa palo. Y este color me ha estado gustando mucho. Pero son los detalles. Las cadenitas son plateadas. No son color oro. Algo distinto. Y otra cosa que se ve súper raro. Que a lo mejor no van a poder apreciar aquí. Agarré tres de estas. Este está como más. Pero miren. Se supone que esto es como para abajo de las camisas. Así como playeritas sencillas. Te pones esto que es como un bra. Tiene tiras así que van por el cuello. Y así se ven padres. Y haz de cuenta que estás usando como un sostén abajo. Un pero. En realidad nada más es esto. Y creo que cuesta como tres dólares. Y se me hizo padre porque tienen diferentes cortes. Ahorita no le encuentro la forma ni nada. Pero vienen de diferentes. Miren. También agarré este otro collar. Les digo que agarré muchos collares. Muchos chokers. Porque la verdad están bien económicos en esta página. Y están bonitos. Están muy en tendencia. Y lo que me gusta de esta tienda es de que podemos utilizar accesorios o ropa que está en tendencia. Que a lo mejor está demasiado caro en otras páginas. Y en esta está muy económica. Agarré este collar. Que es el material que es como cuero. No es cierto. Es muy suave. No para nada molesta. Y tiene esta en la parte de abajo. Algo así. Y ya me lo puse también y me gustó mucho como se miraba. Solamente agarré unos lentes. Y fueron estos negros que se me hicieron tan bonitos. Y de verdad que están bonitos. He encargado otros de esta misma página. Pero estos me encantaron. Creo que hasta les puse la foto en Instagram. Con estos lentes y un choker de estos así gruesotes. Y es la que tengo de perfil. ¡Yay! Por si no me siguen en Instagram. Abajo les voy a dejar para que me sigan. Y miren. Este tiene un detalle aquí que no me había dado cuenta. Pero en realidad me gusta mucho. Que son como de aviador. Y negros. Y tienen el marco dorado. Me encantaron estos lentes. Están muy 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 bonitos. Y no se me caen. De ropa encargué solamente unas blusas. Que son unos leotardos. Unos body suit. Y este negro que a lo mejor ya me vieron en el canal de vlogs. Tiene como un tipo choker aquí en el cuello. Es en B. Y es muy cómoda. La verdad me gustó mucho. El precio me puso contenta. Porque creo que están como en 13 dólares. Y están muy bonitas. Y esta la agarré en negro. Y también la agarré en blanco. Que creo que la negra ya me la vieron en el canal de vlogs. Sí. Creo que sí en el canal de vlogs. De verdad que la blanca también me encantó. Y lo que me gusta es de que son como un tipo suetercito. Hagan en cuenta. Y luego eso manca larga. Y pues blanco y negro son los colores básicos. También escogí esta playerita que dice Army. Muy sencilla como para el día a día. Con unos jeans. Con una bomber jacket negra. Me la imagino y con unos tenis. Unas botitas. Está muy cómoda también. Yo no me la imaginé que iba a ser así. De hecho pensé que sea como de un material más chafita. Pero sí está bonita. Este troleotardo que a lo mejor ya me vieron también. Y fue en el video de los outfits. Estuve utilizando este negro. Que muchas me estaban preguntando de dónde era. Que tiene lentejuela. Y las mangas son como transparentes. Pero también tiene lentejuela. O sea el detalle está muy muy bonito. De hecho para hacer de así como tienda de estas. La verdad está muy bien hecho. Me encantó. Lo único raro es de que no sea toda la parte de abajo. Te tienes que meter. Tiene un cierre en la parte de atrás. Que te lo puedes bajar para ponértelo. Ya que no se abrocha de la parte de abajo. Siguiente blusa o leotardo nuevamente. Es este rojo. Es guindo. En realidad en pantalla se ve como más rojo. Pero es como guindo. Tiene un detalle súper padre aquí en el cuello. Unas cintas en el pecho. El material nuevamente es como muy calientito. De manga larga. Este sí se estira bastante. Las otras dos anteriores. También la negra y la blanca. Se estiran algo. Y esta me gustó. Porque fue algo diferente. De hecho la tienen en más colores. Creo que gris y negra. Entonces yo no sabía como qué color agarrar. Pero creo que negra hubiera estado perfecta también. Ya que había escogido primero esta negra. Y dije no. Mejor algo diferente. Porque ya tanto negro como que no. Pero me gustó mucho. Siguiente prenda que a lo mejor también me vieron en ese video de outfits. Ajá. Fue en ese video de outfits. Fue este que utilicé con unas botas. Y la verdad este vestido me encantó. Había encargado otros similares. Pero nunca le daba ni a la talla. O sea no me gustaban tanto tanto como este. Me gustó mucho porque como que queda justo el cuerpo. A lo mejor siento que quedó un poquito flojo de las mangas. Pero eso no es problema. De hecho se me hizo muy suavecito. El largo está perfecto. Tiene un cierre en la parte de atrás que se ve muy bonito. Me gusta cuando tienen ese detalle. Que el cierre en la parte de atrás cuando llega y baja un poquito de las pompis. Hace que se vea muy bonito de la parte de atrás la ropa. Ya casi se me olvidaba mostrarles esta cachucha que encargué. Que me gustan mucho las cachuchas. Me gustó este color verde militar. Que se está usando mucho en este momento. Y lo que más me gustó es el material. Es como suave. ¿Qué se llama? Gamusa. Muy livianita. Creo que estas cachuchas se ven bonitas. Así como por decir con un chonguito abajo. Cuando no te quieres peinar nada más. Y estás lista para salir. Se ve muy bonita. La verdad les recomiendo estas cachuchas. Yo todas las que he encargado se me hace que son de Zafull. Creo que sí. Tengo varias y casi todas son de esta. Tienda. Y ahora sí. Creo que hemos llegado al final de este video. Ojalá les hayan gustado las cositas que encargué. Más que nada fueron accesorios. Pero abajo les voy a dejar el enlace. Por si están interesadas en buscar cositas en esta página. Y también voy a tratar de tener los enlaces a todas las cositas. Y las tallas a las prendas que estoy utilizando. Para que así se puedan dar a ustedes una idea. Y pues también quiero mencionarles que tenemos un canal de vlogs. Para que pasen y vean los vlogs. Me harían muy felices si se suscriben. Y también si me siguen en Instagram. Porque ahí en ocasiones les estoy posteando cositas. O ejemplo en los vlogs. Alcanzan a ver primero cuando me llegan paquetes. O así cositas que hago en mi vida. O que estoy planeando para este canal. Ojalá y pasen y se suscriban. Y pues ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.